Sácala, sácala, sácala a bailar el sol Yo invité a una chiquita a bailar un sol Y su linda figura me ha dejado en la luna Ardiente de pasión, porque te quiero, porque razón Será que el sol tiene su dulzura Mi cuerpo estalla de emoción Cuando te agarro por la cintura Sácala, sácala, sácala a bailar el sol Fuimos al centro del salón Cuando escuchaste una canción que enamoraba Me enamoraste Con el encanto de tus ojos adorables En el momento que al bailarte me acercaste Con este son hecho a tu medida Es más que suficiente para amarte Quiero bailar hasta el otro día para alegrar este corazón Con la rica melodía que tu cuerpo iluminó Fuimos al centro del salón Cuando escuchaste una canción que enamoraba Me enamoraste Con el encanto de tus ojos adorables En el momento que al bailarte me acercaste Con este son hecho a tu medida Es más que suficiente para amarte Con el encanto de tus ojos adorables Con el septento acaré Ahora Que me muero de corazón Bailando a un sol pegadito Que me muero de corazón Si tú no bailas conmigo Que yo me siento desesperado Si tú Que yo me muero del corazón Si tú no bailas conmigo Cariño mío, por eso digo Si tú no bailas conmigo Ven a mi lado, amor, te necesito Que yo me muero del corazón Es que yo quiero bailar pegadito, pegadito Si tú no bailas conmigo Oye, la cosa se puso sabrosa Con el septeto a Karen Y mira cómo bailó el sol Que bueno está Pegadito Ven, ven, que yo te necesito Y mira cómo bailó el sol Y míralo, míralo Pegadito Pegadito aquí a tu lado Ven cariño, yo te necesito Ven, te lo suplico Y mira cómo bailó el sol Ay, mira cómo bailó Pegadito Pero ven, ven y baila conmigo A Karen Eso es Ahora Ahora es cuando es El destino te ha puesto en mi vida Soy feliz Porque el sol me llenó de tu calor Y ya no puedo vivir sin ti